Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día, en un diálogo directo y frontal. Seis y cuatro de la mañana, iniciamos la semana con una noticia que mantiene a los ecuatorianos preocupados. La confirmación de seis casos de coronavirus en el Ecuador. Además, el Ministerio de Salud informó que la lista de personas en riesgo aumentó de 149 a 177, mientras que otras veintiocho personas están en observación, ingresaron al protocolo de vigilancia. Hoy conoceremos más sobre los protocolos y acciones que se han activado desde el gobierno nacional y hablaremos de las medidas de prevención que todos los ecuatorianos debemos conocer para prevenir el contagio del coronavirus. Hoy en Notimundo al Día despejaremos sus dudas y a través de nuestros medios digitales recibiremos sus inquietudes. Están con nosotros ya Andrés Michelena, Ministro de Telecomunicaciones. También estará con nosotros Esteban Ortiz, médico, investigador y especialista en salud pública de la UDLA. Conversaremos con la Ministra del Gobierno, María Paula Romo. Aquí empezamos, señoras y señores. Nuestro invitado es el Ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Señor Ministro, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muy amable, gracias por la entrevista. Señor Ministro, queremos consultarle cómo funciona la línea 171, que es una línea, entendemos, de ayuda para quienes tienen algún síntoma que creen estar relacionado con el coronavirus. Bueno, el Presidente de la República nos dispuso, claro, una plataforma digital más que una línea telefónica. Esta es una plataforma digital que opera a través de la línea 171 y opera a través de la página web citas.med.c. El Ministerio de Salud Pública y el IES tienen ya sistemas de agendamiento de citas, tienen ya sistemas de manejo de sus bases de datos. Estamos hablando de cerca de 12 millones de ecuatorianos. Nueve millones que están registrados en el portal de salud pública y 2.5 millones aproximadamente en el IES. ¿Qué es lo que hemos trabajado? Es armar una propuesta de recibir llamadas, básicamente para dar información. Hasta el día de ayer, que estuvimos en una reunión de evaluación con el Presidente de la República en el Palacio, en la tarde, se registraron cerca de 50 mil contactos que hemos tenido los ecuatorianos. Ha habido una respuesta favorable. La mayoría de estas llamadas son básicamente para pedir información. De estas 50 mil llamadas de contactos, cerca de 16 mil contactos son relacionados con el tema de coronavirus. De esos 16 mil contactos, 66 contactos los estamos trabajando a través de telemedicina. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos tres procesos. El primero es la llamada, damos información. El segundo momento es hacer un triaje médico, es decir, ver si tiene temperaturas, si tiene tos, si tiene problemas respiratorios. Hacer una consulta médica muy breve por teléfono. Y tercero, si vemos que es posible que este usuario o este ecuatoriano tiene síntomas que pueden relacionarse con el coronavirus, inmediatamente un doctor que está instalado, tenemos doctores instalados en nuestros call centers del Ministerio de Salud Pública, hacen un proceso de telemedicina. Es decir, 66 ecuatorianos tienen ahorita un médico de cabecera a través de la medicina virtual. Señor ministro, ¿y está dando resultados de esta forma cómo se está canalizando los contactos con el call center? Bueno, sin duda esto es un éxito tomando en cuenta que lo que hemos logrado es que no sean abarrote en los centros de salud, que no vayan los ecuatorianos sin sentido o sin razón a un centro de salud o a un hospital. Recordemos que el gobierno puso a disposición de los ecuatorianos 19 centros de salud especializados que tienen un lugar con aislamiento total para atender a los casos de coronavirus. El día de ayer en la evaluación con el presidente se tomó en cuenta estos procedimientos de que tomar en cuenta que tenemos seis casos. Esos seis casos hemos pasado al escenario número dos. ¿Qué significa esto? El escenario número uno es cuando había un solo caso. El escenario número dos es tenemos ya contacto en el núcleo familiar, que es normal que haya el contagio. Los ecuatorianos no deben asustarse, es un contagio dentro de este núcleo familiar, que es normal. Podrá haber más contagios. Lo que tenemos que hacer es hacer el cerco epidemiológico para que el contacto que sea esté dentro del núcleo familiar. Para las personas que nos escuchen en este momento y también nos ven a través de FM Mundo Live, señor ministro, quisiéramos repetir el número de la plataforma y también la dirección web y un paso a paso de cómo funciona. A ver, todos los ecuatorianos está disponible en la línea 171 y está en la página web www.citas.med.es. ¿Cuál es el procedimiento? Si yo tengo tos, tengo fiebre, tengo problemas respiratorios, puedo llamar al 171. Ese momento el call center que está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, hace un proceso de triaje médico. Nos va a hacer la consulta con ciertos procedimientos ya protocolarios médicos, donde podemos detectar si es posible que este ecuatoriano pueda estar afectado con el posible virus. Obviamente hay que tomar en cuenta que es muy difícil detectar por teléfono, pero sí por lo menos paliar la inquietud que tienen los ecuatorianos. Ahorita tenemos una temporada invernal en la costa, hay muchos síntomas de tos, de gripe de los ecuatorianos. Y luego va a un tercer proceso que ya es la telemedicina. Por eso soy muy claro, de los 16 mil contactos que hemos tenido con ecuatorianos sobre consultas de coronavirus, 66 casos lo estamos manejando a través de telemedicina. Esta telemedicina lo hacemos con médicos del Seguro Social, con médicos de la red de salud pública, que están en nuestro contact center, tanto en Quito y Guayaquil, respondiendo a las consultas médicas de los ecuatorianos. Señor ministro, ¿no han experimentado en estas primeras horas un exceso de llamadas, una saturación de llamadas al call center? Bueno, hemos crecido casi el 120%, felizmente estamos preparados para atender cerca de 800 mil llamadas diarias. Estamos hablando de que tenemos, es importante el número, cerca de 50 mil, pero tenemos toda la capacidad para responder las llamadas y requerimientos de los ecuatorianos. Hay que tomar en cuenta que este virus es nuevo, es totalmente nuevo, no hay una investigación profunda en ningún país del mundo, hay 80 mil casos en todo el mundo, es el proceso complejo y creo que los ecuatorianos lo que necesitamos es informarnos. Queremos sí felicitar, como le dijo ayer el presidente, y agradecer la madurez y la sensatez con lo que los ecuatorianos hemos afrontado este virus. No ha habido problemas, no ha habido colapsos y hay que dejar claro los protocolos de salud. Le pregunto esto, señor ministro, porque la Organización Mundial de la Salud ha cambiado de elevada a muy elevada la amenaza del virus. Bueno, sin duda a nivel mundial. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de 85 mil casos en el mundo, en Ecuador tenemos seis casos y estos seis casos están relacionados con el núcleo familiar. Esto hay que dejarlo muy claro, no son nuevos casos contaminados por otra razón, sino que el caso contaminado ha contaminado a cinco personas más de su núcleo familiar. De estas cinco personas, cuatro están en absolutamente total protocolos óptimos de salud. Una persona de estos cinco o nueve casos, una persona de edad, que obviamente tiene que tener protección totalmente mucho más adecuada y más personalizada. Y el caso crítico que tuvimos el día sábado, sin duda, todavía se mantiene en terapia intensiva. Este es el escenario número dos. Ayer lo explicó muy claro la directora de salud de la OPS, donde podemos estar tranquilos los ecuatorianos. El Ecuador y el país, la red de salud pública, diecinueve hospitales, tres mil centros de salud están a disposición de los ecuatorianos. Hay que tener calma, informarse por la red oficial, en este caso www.citas.med.es o al 171 Contact Center. Tenemos precisamente parte de la entrevista de las declaraciones de Gina Watson. Queremos que ustedes, que nos sigan a través de FM Mundo Live y nos escuchen a través de la 98.1, escuchen. Presidente, sin embargo, debo decirle algo. El gobierno ha hecho lo que debe de hacer y lo continúa haciendo. Dispone de la capacidad certificada para el diagnóstico reconocido tanto por la OPS como la OMS. Dispone de los medios necesarios para esta respuesta en esta fase. Pero hay un punto que, sobre todo, nos involucra, que es poder contener la transmisión de persona a persona. Y esta es responsabilidad de la comunidad. Así es. Son las personas, son las familiares los que deben de implementar las medidas que eviten que el virus se propague a nivel domiciliar, a nivel comunitario, a nivel de los espacios colectivos. Y eso es con las medidas básicas de higiene. Lo más importante ahorita es el lavado de manos, que las personas eviten estarse tocando las caras, bajar la angustia de que necesitan estar enmascarados. La OMS y la OPS está recomendando a nuestros estados miembros, y de manera particular, donde ya tenemos casos, que el uso de la mascarilla sea en circunstancias de riesgo. Para el personal de salud que está atendiendo, para el familiar que está atendiendo, o si la persona tiene un cuadro respiratorio y para su propia protección es la protección de otros. No estamos en la tercera escenario, que es la transmisión sostenida a nivel comunitario, donde las reglas del juego cambian. Seis de la mañana, trece minutos, continuamos dialogando con el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Señor ministro, los diecinueve centros de atención médica que el Ministerio de Salud dispuso para tratar este tipo de pacientes, ¿están preparados y equipados para atender la situación? Bueno, como lo dijo hace pocos segundos la directora de la OPS, hemos tenido un proceso como país de capacitación con todos los médicos, con todas las instalaciones, tenemos la capacidad de hacer los exámenes en estas diecinueve unidades, que son catorce, quince del Ministerio de Salud Pública y cuatro del Instituto de Seguridad Social. Obviamente no hemos informado cuáles son por precaución, pero están ya listos para atender los ecuatorianos que están en este momento siendo observados, están siendo observados en la red de salud pública. Como lo dijo la directora de la OPS, hay que dejar muy claro, estamos en un escenario dos, que los ecuatorianos tengan total tranquilidad y total confianza, es decir, es normal este contagio dentro del núcleo familiar. El momento en que se pasa un escenario tres, donde el contagio ya es de entre la comunidad, sin duda serán otros protocolos que se pueden aplicar. Bueno, acabamos de ingresar precisamente a www.citas.med.com para saber... Punto EC. Perdón, punto EC, muchísimas gracias señor ministro, para conocer cómo está funcionando, entonces, si una persona, que fue mi caso, nunca ha asistido a un centro médico, no está registrado, debe generar una contraseña. Son apenas segundos que toma esto, porque lo acabo de hacer, y ya puede ingresar. Exacto, Diana, justamente esta es la plataforma del Ministerio de Salud Pública, ahí tenemos el contacto de nueve millones de ecuatorianos, que son los usuarios de la red. Muchos de nosotros nunca hemos ido a un hospital de salud pública, no estamos registrados, por eso hemos tenido... No solemos enfermarnos. No solemos, tenemos una buena salud, o vamos al IES, que es en este caso. También, porque somos afiliados. Exacto, que hemos logrado tener cincuenta mil nuevos registros, es decir, cincuenta mil ecuatorianos se han registrado en esta plataforma y están, obviamente, ya listos para recibir información o hacer una cita médica. Hemos tenido en el transcurso del día sábado y domingo, diez mil agendamientos médicos, es decir, diez mil ecuatorianos han pedido citas al Ministerio de Salud Pública, a los tres mil centros de atención que existen. También muchos se han derivado a los diecinueve hospitales que están destinados para atención de coronavirus, es decir, la capacidad instalada del Ministerio de Salud Pública está en total apertura para los ecuatorianos, tanto a través de la plataforma digital como in situ. Para los ecuatorianos que tienen el Instituto de Seguridad Social, lo único que nos falta es linkear los dos sistemas. Esto lo hemos trabajado, como yo lo he anunciado varias veces, en mayo el presidente tenía previsto lanzar este sistema único, integral de las dos plataformas. Ahora hemos adelantado el proceso, estamos trabajando en esto casi seis meses como gobierno, hemos tenido que adelantar el proceso que íbamos a lanzar en mayo, donde habrá un solo número de contacto, donde las dos plataformas del Ministerio de Salud y del IES estarán en trabajo conjunto. ¿Cuándo se espera tenerlo listo? Bueno, estamos trabajando ya, solo depende que el IES nos dé acceso a dos temas de información y podemos el lunes unificar hasta más tarde las dos plataformas. Pero en mayo lanzaremos ya un sistema totalmente avanzado que hemos venido trabajando a nivel nacional. Señor ministro, ¿qué pasa con aquellas personas que no manejan el área tecnológica y que no pueden ingresar a una página web? ¿Cuál es la recomendación para ellos? Bueno, aquí hay dos sistemas. Para todos los ecuatorianos que acceden a este sistema, lo hagan por ahí. Y los ecuatorianos que requieran, que necesiten ir a un centro de salud, que vayan al centro de salud más cercano de su casa. Obviamente, siempre y cuando que tengamos las tres características, los tres síntomas, dos, fiebre o problemas respiratorios. No abarrotemos los centros de salud si no es necesario. Solo si tenemos estos tres síntomas, vayamos a un centro de salud. Si tenemos acceso a un número telefónico, llamemos al 171 y damos información, hagamos el triaje médico. Si es necesario, hacemos el proceso de telemedicina o vamos a la página web www.citas.med.ec. Y lo volvemos a repetir, www.citas.med.ec o al número 171. Es muy importante que si usted tiene alguna duda, tiene algún síntoma de los que ya acaba de mencionar el ministro, tos, fiebre o problemas respiratorios, llame primero al 171 o ingrese al portal y no acuda a un centro de salud para evitar el abarrotar o llenarlos de manera desmedida sin ninguna necesidad. Seis y diecisiete de la mañana. Queremos agradecerle al señor ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias por la entrevista y los ecuatorianos que actuemos. Sigamos actuando con madurez y sensatez como lo hemos hecho estos dos días. Muy amable, gracias. Vamos a mantener la calma. Gracias.